En Tropical Ford tenemos Ford Fusion usados. Tú necesitas unos y nosotros los tenemos. Estos vehículos están listos para salir del lote. Precios tan bajos como 14,537, con millas bajas de hasta 27,000. Un solo propietario, todos tienen cámara de reversa, Bluetooth y Sync. ¡Wow! ¡Emocionate! Tenemos un vehículo para todos. Visítenos en línea o ven a Tropical Ford en el bellísimo sur de Orlando.